Le vale a Victoria Rufo, no le importa que le aumente la edad, ella está segura de la que tiene 56 años de edad. Le vale, sinceramente, ¿no? Empecé muy jovencita, la gente sabe de qué edad comencé y la gente sabe cuántos años tengo. Así es que, pues es absurdo, ¿no? Decir que tengo menos o que tengo más, ¿no? Ahora, si me calculan más y tengo menos, pues qué horror, pero si me calculan menos y tengo más, pues qué maravilla, ¿no? Ella se molesta cuando le dicen lo siguiente. No me gusta cuando me dicen que bien se conserva, porque de repente digo, bueno, pues cuántos años que, no sé, de cuánto me veo, ¿no? O sea, pero, pero no, la verdad no me interesa. La actriz está en contra de las cirugías estéticas, prefiere los remedios caseros que le dio su abuelita. Bueno, mira, hago cosas que me decía mi abuela, nunca te acuestes con el maquillaje ni con las pestañas pintadas, lávate la cara, no te puses jabón, ponte tu crema, que yo uso la crema que usaba mi abuela, que me ponía vitamina E, vitamina A, tú me encurges ahí, ¿no? Pero, pues nada, en otro mundo, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante en esta vida es estar saludable y ser feliz. ¡Gracias!